¿Cómo sería el mundo si desaparecieran los virus? Los virus parecen existir con el único propósito de crear casos en la sociedad y hacer sufrir a la humanidad. Se han cobrado incalculables vidas durante milenios, eliminando con frecuencia grandes sectores de la población mundial. Desde la epidemia de la influenza de 1918, que mató entre 50 y 100 millones de personas, hasta los 200 millones que murieron de viruela solamente en el siglo XX. La actual pandemia de COVID-19 es solo una de las series de continuos e interminables ataques virales morales. Si todos los virus desaparecen repentinamente, el mundo sería un lugar maravilloso por cerca de un día y medio y luego todos moriríamos. Ese sería el resultado final. La gran mayoría de los virus no son patógenos para los humanos y muchos juegan un papel integral en el mantenimiento de los ecosistemas. Otros mantienen la salud de organismos individuales, desde hongos y plantas hasta insectos y humanos, lo que hace posible la vida. La mayoría de la gente no es consciente del rol que juegan los virus en el mantenimiento de la gran parte de la vida en la tierra, porque tendemos a enfocarnos solo en los casos que causan problemas a la humanidad. Con información de BBC News, Jesús Brito y Rubí Pinto, para TV Hispana. ¡Gracias! ¡Gracias!